La inflación de enero fue de 6%, el aumento interanual llegó a 98,8%. El año comenzó con una aceleración de la inflación. El índice de precios al consumidor, IPC, marcó un alza de 6% impactado por el aumento de los alimentos principalmente. La carne, varios precios regulados y la volatilidad del dólar. Se trata de un fenómeno que inquieta en el frente de todos, sobre todo en un año de elecciones y cuando todas las encuestas afirman que la suba generalizada de los precios es la principal preocupación de los argentinos. La medida interanual se mantuvo todavía muy cerca del simbólico 100%, y marcó un 98,8%. La inflación núcleo que no incluye regulados ni estacionales avanzó un 5,4%. Mientras que el capítulo de alimentos y bebidas avanzó 6,8%. Se trata de un dato preocupante para el gobierno, sobre todo porque remarca la tendencia creciente de los precios luego de las desaceleraciones en noviembre, 4,9%. Por otro lado, enero de 2022 había comenzado con un alza de 3,9%, lo que no es un buen augurio, ya que el año pasado terminó finalmente con un alza de 94,8%. El dato publicado por el organismo que conduce Marco Lavagna estuvo por encima de lo que preveía el mercado. Los analistas consultados por el Banco Centra, de grandes CRA, para elaborar el relevamiento de expectativas del mercado el mejor termómetro de los privados habían estimado una inflación mensual de 5,6% para enero. Para 2023 se estiman 97,6%. El presupuesto elaborado por el ministro de Economía, Sergio Massa, la ubicó en septiembre pasado en un 60%. El gobierno ya había admitido que la inflación de enero iba a ser superior a la de diciembre pasado. Sí, lamentablemente vemos que la cifra, la inflación de enero, está por arriba de la del mes anterior. Eso nos preocupa, había afirmado el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren en una entrevista radial. El asesor presidencial Antonio Aracre, en tanto, dejó entrever que la inflación se mantendría elevada por lo menos hasta abril. Cuando la situó en 4%. Semanas atrás, Massa prometió que la suba de precios de abril comenzaría con un 3 adelante, una pauta ya difícil de cumplir. Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda anunció en la presentación de un acuerdo por el precio de la carne ayer que sumará en estas horas nuevas medidas micro y macroeconómicas para estabilizar la economía argentina con el objetivo de apuntalar el orden fiscal. La acumulación de reservas internacionales y la defensa del valor de la deuda. Entre las financieras, se prevé un préstamo en dólares, un repo, que iría directamente a las arcas del tesoro. Provendría de un banco y con una tasa de un dígito, según informaron fuentes del quinto piso del Ministerio de Economía. Massa impulsa un ajuste del gasto en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que tiene metas de déficit fiscal, es de 1.9% del PV grande y este año, emisión monetaria y acumulación de reservas. Esta última será difícil de cumplir para el gobierno este año en el marco de la sequía. Por otra parte, se empuja una ecuación detrás de las políticas micro que más visibilidad tienen como los congelamientos controlados por camioneros y los movimientos sociales. Esa ecuación es una tasa de interés positiva levemente por encima de la tasa de devaluación y de la variación de los precios. Por otra parte, la Secretaría de Comercio dejó trascender hoy que se registraron pocos desvíos. Aunque hay algunos, en el programa de precios justos, que estableció desde noviembre un sendero de precios mensual de 4%, que ahora fue ajustado al 3, 2% hasta fines de junio próximo. A contramano, las empresas reciben dólares oficiales para importar. La Secretaría de Comercio La Secretaría de Comercio